Están escuchando el Radio CSB, el Centro de Cultura Digital. Hoy tenemos, ya estamos llegando como al fin del año, entonces estamos soñando de las vacaciones y pues tenemos un momón, que veamos que llena un poco a esto. Tenemos dos músicos, tenemos tres, a veces los músicos se doblan. Entonces, me cuento a Javier y sus compres, a ver, ¿qué está? Hola, yo soy Javier Romano. Alejandro Coronelita. Yo soy Javier Romano. Muchas gracias. Lo que sí hace una cosa muy interesante para mí es tener a Alejandro aquí, que tiene una izquierda, ¿se llama la izquierda? Sí, en serio. Porque siempre, digamos, aquí preguntamos sobre esta parte del dinero, ¿no? De modo, pues, el día de este músico que estás haciendo. Y yo creo que un parte es la pasión, pero yo creo que en otro parte también es como saber un poco calcular a esta parte, ¿no? Que realmente sale a la parte de este. Alejandro me enseñó varios discos, así sucedió, y la verdad me hizo fan. Pero, pues, honestamente no tenía que pagar, y entonces cuéntanos un poco algo sobre la izquierda y cómo funciona eso aquí en México. Eso no se inventa, es que nada. Bueno, el sello se llama Zero Records y tiene aproximadamente unos 12 años. Tenemos un poco más de 20 discos en el catálogo y ha sido un trabajo muy gratificante porque tiene una manera de publicar música. Ahora el disco se encuentra en una incursionada donde parece que va a entrar en una especie de extinción, pero habemos algunos necios que pensamos que hay que seguirlo haciendo hasta sus primeras consecuencias. Entonces, es una manera de hacerle producir la música, de hacerla llegar a todas partes del mundo, de publicar música de distintos artistas. Entonces, es algo simplemente fascinante. Pues, la verdad, yo sabía que mi toca se ve. Y yo creo que eso de sentarse y escuchar música es una cosa que es muy fácil de tarea. Escuchamos música todos los días, ya casi no lo recibimos. Y cuando vamos a los conciertos, yo siento que pasa eso que nos dijo Juan Zalba. The people come to see and come to hear. Entonces, vamos a los conciertos y vemos los artistas ahí. Y vemos que Boba traen y que Maca traen y que Maca traen. Y que Maca tieferen, ¿no? Y todas estas cosas. Y nos olvidamos muchas veces a escuchar. Me gusta mucho el proyecto del Radio 6D, porque toda la gente que nos escucha, nos escuchan y no saben, por ejemplo, de la marca, de las letras que nos traen. Simplemente, tú hiciste un poco de los visuales aquí, pero, ¿cómo se conjunta eso de los visuales con la música? ¿Qué es el camino que tú ves? Pues te sigas con tu nombre, con la gente de Algarrio, no se tienen que reivindicar. Sí, pero mi nombre es Luis de B. Infante. Bueno, Alejandro me invitó a participar en el concierto el día de hoy. Bueno, primeramente, platicábamos acerca de algo que yo he estado haciendo en otros proyectos previamente, que es el compositor, que es el procesamiento de sonido en tiempo real. Entonces, bueno, ella tenía planeado para las partes que escribieron para esta composición, jugar con varios instrumentos pequeños. Y luego, ¿qué te parece? Que los procesamos en vivo y jugamos y a ver si nos gustan. Entonces tocamos, los postres, los trajimos para acá. Y luego, después platicábamos acerca de estos de los visuales. Entonces, básicamente, lo que ocurrió fue que la organización de las ideas musicales, la platicábamos, y esto lo lleve a un concepto que realice el video. Digamos, de tal manera que hay una correspondencia entre cómo se va desarrollando la música y lo visual, ¿no? Como es lo que acabas de decir de Sapa, ¿no? Complementarlo de alguna forma. Acompañar una cosa que se voltea a ver de una cosa que se voltea a escuchar. Entonces, es un poco lo que queremos hacer ahora. Muchas gracias. Y aquí, a mi lado izquierdo, tengo David, que yo conozco, bueno, de varias ocasiones y de varias facetas. Lo que yo quiero preguntar a David, cuéntame, antes que nada, un poco sobre tu llegada a la música. Un poco, David. Hola, David. Bueno, pues, es una larga historia, pero, bueno, no tan larga como puede parecer. Aunque mi llegada a la música fue, primero, como muchos llegan por medio del rock. A mi papá le gustaba el rock, yo escuché el rock muy chiquito, muy, muy chiquito y así. Y pues, llegó un momento, cuando yo iba más o menos en la primaria, y dije, bueno, pues, me gusta el rock porque está el rock, ¿no? Entonces, de pronto, pues, me compré una gitana, empecé a tocar con obras de metálica, o sea. Y recuerdo haber llegado un niño a mi casa y decirle a mi mamá, cuando tenía como 13 años, le dije, mamá, yo quiero estudiar música clásica, porque no tenía dinero. Los músicos clásicos eran los que tenían el mayor conocimiento de la música, ¿no? Después le puse a estudiar con un amigo, pero que ahora es mi amigo, mi maestro todavía, que se llama Rodrigo Durea. Primero estudié composición, después estuve muy clavado en la literatura clásica, pero mi llegada fue completamente como por el rock más pesado. Para mí el metal era cosa de escucharlo todos los días, por ejemplo, y después pues pasa el punk, por ejemplo. Y en algún momento, el punk se volvió el noise, y en algún momento estudiar música clásica fue llegar a Stravinsky o llegar a Archie Drive y decir, bueno, pues, aquí las cosas son diferentes, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces fue como, bueno, pues a mí me gustan mucho los crudos, pero también me gustan mucho el speed drive, y también me gustan mucho Stravinsky, ¿no? Entonces fue como bien homogéneo llegar como a este tipo de música. Bueno, no homogéneo, pero sí fue como... Como con un background muy curioso, ¿no? Como que fue esa confusión muy extraña. Y un día dice, bueno, pues, si no toco en una canción, no pasa nada. Si solo toco en una nota en una dola, no pasa nada. Eso fue más o menos como mi llegada a la música. Yo siempre estaba con esa onda de querer aprender lo más que pueda, de todo lo que pueda, porque tenga que ver lo que tenga que ver con la música. Si me gusta tocar en un grupo de salsa, toco en un grupo de salsa nada más para aprender cómo se hace la salsa. Bueno, no la salsa, sino la música. O en un grupo de... O en un grupo de lo que sea. Pues esa es como mi onda. Como aprender de todo lo que pueda, porque creo que eso me ayuda no tanto a ser un buen guitarrista o a tener un buen oído, o lo que sea, sino más a poder comprender la música que es la cosa que más quiero, ¿no? Las cosas que más quiero en mi vida. Si te voy a tomar el grupo un poco. Digamos, lo que a mí me fascina de David es que como músico se quedó con la guitarra, aunque la guitarra, digamos, ya está continuamente fuera de la moda. Aunque no, aunque sí, quién sabe. Pero, hablando de los estilos, digamos, la gente de mi generación, no soy el grupo, casi, ¿no? Era como, ya tocas pan, y eso lo tienes que tocar hasta el fin de tu vida. Y yo encuentro aquí un músico que es muy joven y que me dice, no, pues yo voy a tocar esto, voy a tocar esto. ¿Cómo está tu experiencia de la gente con la que tú estás trabajando, los músicos? ¿Tú veis ahí como una diferencia entre las generaciones? ¿O es que aquí en mi presente era como, bueno, esto lo estoy buscando para ganar dinero, esto lo estoy buscando para que me gusten? ¿Cómo lo ves como la la receptividad de los músicos trabajando con ellos? Eso me interesa mucho. Bueno, sin duda, debo decir que yo también soy grupo, entonces, me ha tocado trabajar con personas de las distintas edades, pero sin duda, me ha tocado acercar mucho a los jóvenes y creo que sí hay una diferencia porque en los últimos años la tecnología ha crecido de una manera sorprendente y ahora los jóvenes están mucho más acostumbrados a usar medios electrónicos, computadoras, cosas que a mí, por ejemplo, mucho más trabajo por una institución internacional. Yo, en realidad, sí fui más de sentarme al piano y tocar y estudiar y etcétera, que ahora, en realidad, veo mucho más móviles, mucho más fácil producir música, pero, por otro lado, también, algunas cosas que se hacían antes ahora se están perdiendo y pienso que hay que simplemente buscar el punto medio para tratar de sacar lo mejor de estos dos unos. Pero bueno, sin duda, me encanta trabajar también con los jóvenes. jóvenes. Pues ahí estamos llegando hoy en la noche. También, es promocional toda la guitarra clásica, pero no tiene ningún problema de sacar su celular y poner las mienas, solo las cuerdas. ¿Para ti es algo muy normal o es una cosa que sí tenías que trabajar después de estudiar música clásica y no de la gente que tiene una profesión? Está muy... Pues, sí fue algo complicado al principio porque los primeros, incluso los primeros profesores de guitarra clásica que yo tuve eran bastante profesionalistas en cuanto a la idea del instrumento. O sea, sí era una cuestión de tocar Bach como se tocaba hace 400 años o tocar Browning como las ideas y tocar todo lo que está en la partitura que conviene. Y sí, fue complicado en el sentido porque también es una... La cuestión de todo este experimento con los instrumentos tiene que ver un poco con perder la mierda y también podríamos decir que perder un poquito al respecto porque cuando tú te compras tu primera guitarra y te tardas cinco años en poder comprar una guitarra o sea, con tus miles de pesos y es como la tienes que operar y no pegarle nada y que no tenga ningún rayo es como que la quieres un montón pero llega un punto en el que es lo que me pasó a mí llega un punto en el que la guitarra deja como de darte tan pesada de todo eso que quieres de todo eso que tienes en la mente y dices bueno, es que si no le pego pues nunca va a sonar así de bueno pero si no le pego un desarmador entre las cuerdas no va a sonar como yo quiero y pues y después y precisamente yo me quedé con la guitarra porque después de estudiar muchos años clásico la guitarra era pues no sé tocar otra cosa ¿qué hago? o aprendo o aprendo a hacer cosas electrónicas o aprendo a hacer otras cosas con la guitarra entonces elegí yo más bien intentar ver la guitarra de diferentes maneras y si es algo difícil me acuerdo me acuerdo haber visto el año pasado a Terry el guitarista de BX tiene una guitarra así destruida de años le pregunté que en qué momento perdió ese respeto a su guitarra para destruirla y hacer todo lo que quisiera con ella y me dijo que fue algo muy natural fue lo único que me dijo y es algo muy lógico porque pues es como es como cuando tienes un carro no sabes si estacionar o no sabes si cabes en un lugar pero ya después de tener 10 años en su carro ya sabes cómo me caben obviamente ¿no? fue más o menos así o sea bueno estás hablando sobre un proceso como de muchos años y es robot ¿qué es que lo van a presentar hoy? ¿cómo fue el conjunto? ¿cómo fue el trabajo los peces o los peces bueno lo primero que hicimos fue encontrarnos David y yo y David platicó sobre esta idea de la línea 12 del metro ya que él vive en Estratenco y es la segunda estación después de Clava donde hubo ciertas situaciones cuando yo tomé este tema que me interesaba mucho a David para imaginarme más o menos qué podría hacer yo lo que es en mi opinión es un viaje por el metro desde esa estación hasta donde termina entonces lo que vemos es en realidad cómo comienza el Lava o el Estratenco que son digamos zonas mucho más aisladas de estas grandes urbes y cómo el metro va avanzando hacia la ciudad y se va haciendo cada vez más más salvaje más concreto más noise digamos como va a ser la referencia musical el día de hoy y básicamente es eso es la transformación de algo natural a algo completamente sacerdad y eso es probablemente parte de la crítica que encontramos en la conclusión a veces de esto que llamamos civilización la música sí puede sea crítica claro yo creo que la crítica en la música es uno de los aspectos más importantes porque si la música no tiene en realidad como algo que criticar o algo de donde sacar una idea porque hay que pensar que criticar no siempre significa no siempre significa que las cosas sean malas o no siempre tiene significado que yo recimo criticar criticar nada más es como tener un pensamiento específico sobre algo pero yo no soy no he leído el diccionario de la lengua pero más o menos corriendo a la hora ¿no? si tú no criticas algo con la música ¿para qué lo estás haciendo? ¿no? la música y los visuales pueden ser críticas bueno esta cosa de la crítica la llevaría incluso a cualquier discurso artístico yo creo que en el origen el nacimiento de un discurso artístico creo yo debe ser la necesidad imperiosa de comunicar y la necesidad imperiosa de comunicar independientemente de si se trata de un poema o de danza o de una música o de la conjunción de dos artes o más tiene que ser la necesidad de gritar algo y la necesidad de gritar algo tiene que ver con expresar necesariamente algo que está abierto y esto necesita la persona crítica porque estamos hablando de nuestra perspectiva a partir de algo que vivimos que tiene que ver con el mundo en el que estamos nosotros y nosotros no tenemos nada más que un punto de vista y opinar como bien decía David no tiene necesariamente una connotación destructiva simplemente significa compartir lo que se está pensando y cuando lo que se está pensando es algo que tienes no puedes evitar tienes que decir es una crítica que tienes que evitar y creo que es el origen de todas las artes de todos los artísticos y necesario de todas las funciones de estos música visuales o música de cine son tantas artes en conjunto es exactamente la misma generación en el punto de vista creo que no solamente es posible sino que es necesario ok muchas muchas gracias ya vamos a empezar con el concierto y el concierto y es un evento mensual siempre es el último jueves cada mes uno de nosotros juntamos dos en este caso tres artistas para preparar una presentación hoy tenemos David Morales ¿tiene un bien infante? Alejandro Colanita ok perfecto muchas gracias a la gente que nos escucha en el radio espero que lo disfrutan este discurso sin los visuales la gente que está aquí en el juego de los visuales les traigo sobre los músicos muchas gracias aplausos 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 palausos aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.